El amor es como una flechita El amor es como una flechita El amor es como una flechita Métete al alma de las mochichitas Si no quisieras, si no soy chica Métete al alma de las mochichitas Métete al alma de las mochichitas Métete al alma de las mochichitas Si no quisieras, si no soy chica Métete al alma de las mochichitas 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 Métete al alma de las mochichitas